Al menos cinco personas murieron y otras 39 resultaron heridas durante una reyerta en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Morosel y departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. Los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela de Tegucigalpa. Medios locales de prensa comenzaron a informar de la reyerta hacia las 8 horas local, pero en principio solamente trascendió que un policía de la cárcel llegó herido en una ambulancia al Hospital Escuela en la capital hondureña. Extraoficialmente ha trascendido que los cinco reos murieron en el interior de la prisión, al parecer por la explosión de una granada de fragmentación y que otras 39 resultaron heridas. Noticieros de televisión han difundido imágenes externas en las que se han visto a miembros de los cuerpos de seguridad provistos de armas de fuego, movilizándose en el interior de la cárcel en la que además se han escuchado decenas de disparos. Hasta ahora ninguna autoridad del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras ha informado nada de lo ocurrido en la prisión. La Tolva es una de las dos cárceles de máxima seguridad que tiene Honduras, en las que con alguna frecuencia se registran hechos violentos con saldos trágicos.